Bueno chicos ya estamos aquí noche número 2 12 AM de la madrugada Obviamente Entonces vamos a ver Hello Hello Me gusta como habla ese tipo Pero bueno vamos a A lo que vamos a jugar No nos importa escuchar al tipo Porque pues Ya hemos Previamente Estudiado un poco Sobre todo esto Del jueguito A ver No me gusta hacer esto casi Pero vamos a ver Quienes están aquí Todavía están los 3 Aquí nadie Muy bien A ver Creo que alguien se movió O está a punto de moverse No sé pero Aquí hay que estar muy atentos A los sonidos Por eso les recomiendo Que Que vean este video Si no tienen la oportunidad De jugar el juego Vean este video A 1080p Y en pantalla Complete con audífonos Para que Puedan vivir la experiencia Más real Y bueno mira Aquí en este cartelito Tenemos a Uy no Balloon Boy Cuatro personajes No Maldición Alguien se movió A ver Vamos a A ver Cómo estaba Balloon Boy Uy no Mangle Este es Mangle Y este tipo Ya se Ya se nos coló ¿Verdad? Ah mira Acá está Freddy Ya se movió Desgraciado Y Balloon Boy Ya no está Esto quiere decir Que en breve Va a salir por aquí Por ese conducto Alguien se acerca Alguien se acerca Lo puedo notar Por el sonido este Que Ya cambió La Como si es El ambiente Ahí Uy Aquí está Freddy Vamos a A flashearlo un poco Creo que Que Balloon Boy Me rompió El flash Oilo 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 ¿Dónde estará Este tipo? Ay Dios Ay Dios Ay Dios Se acerca Se acerca Vamos a Flecharlo A ver si se va Maldito Freddy No funciona No funciona No funciona No funciona Ahora chica Me lleva El reverendo Vamos a Flashearla Ay Y enseguida Nos ponemos La máscara Aquí está Bonnie Muy bien Bueno Ya se fue Chica Maldita Pata Vamos a ver Cómo van las cosas Ahora estás Acá Chica Ah bueno Balloon Boy Ya regresó A su sitio Lo que es bueno Porque Si mantenemos Alejado A Balloon Boy No nos va a salir Foxy Y obviamente Menos 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 Animatronics Ah mírenlo Aquí está Foxy Hablando de Foxy A este Foxy Se le ahuyenta Creo que así Ay Dios Si se le ahuyenta Dándole Repentinamente Flasheazos Y lo usan La máscara No funciona Con Foxy Pero Dándole Flasheazos De vez en cuando Si Si le ahuyenta Así que bueno Ya estamos Casi a las 5 Oh 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 Ya casi son Las 5 De la mañana Lo cual es Bastante Bastante Bien Oh 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 Escuché otra vez A Balloon Boy De monos Ok Ya casi me estoy Quedando sin Batería Si me quedo Sin batería Es malo Es malo Muy malo Ya se que no sirve La máscara con Foxy Pero Pero bueno Aquí está Bunny Bunny Vamos a ver Si ya se ha ido Este Foxy No me deja Ok Ahora viene Freddy Bueno Lo bueno es que En la noche 2 No nos ha salido Mango Mango O como se pronuncia Lo cual es bastante Bueno 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 Porque Ya esto Si no sale Mango Ya tenemos La noche Hecha Ahí está Muy bien Bravo Y pues bueno Chicos Ya hicimos La noche Número 2 Esperen En el siguiente video Así es que Nos vemos Hasta la próxima Chao